Y bien, el primer tema que vamos a abordar en esta jornada informativa es la llegada de estas 5 mil vacunas al territorio guatemalteco y también como todas las autoridades ya se están preparando, desde muy temprano desplegaron todo el protocolo respectivo para poder iniciar con estos procedimientos. Ya un avión encargado despegó hacia Tegucigalpa para poder recibir allí en ese lugar este lote de 5 mil vacunas que ha donado Israel y que luego de recibirlas y hacer todo el protocolo allá en Honduras, ellos estarían despegando con dirección hacia la ciudad de Guatemala para poder trasladar estas vacunas al lugar que corresponde, justamente donde serán almacenadas. Para iniciar hoy, si es posible, con esta jornada de vacunación, recordemos que de estas 5 mil vacunas serán utilizadas entre hoy y mañana 2 mil 500 vacunas para poder vacunar a los médicos de primera línea, todos aquellos que están combatiendo el COVID-19 con los pacientes que lamentablemente ya contrajeron este virus. Hay que tomar en cuenta que se van a utilizar 2 mil 500 y las otras 2 mil 500 se van a almacenar en lugares altamente fríos para que estas mismas puedan permanecer allí almacenadas y a cierto tiempo, un poco más de 28 días, colocarle ya la segunda dosis a estos médicos que trabajan, como le mencionaba, en la primera línea. Tenemos ya a nuestra compañera Mabel Saucedo en la Fuerza Aérea Guatemala para que nos dé a conocer cómo va todo el procedimiento. Buenos días. Gracias, amigos de TN23. Y es que efectivamente la aeronave que trasladará las vacunas de Honduras hacia Guatemala ya partió del territorio nacional de la Fuerza Aérea Guatemala, eso fue a las 7 de la mañana. Eso quiere decir que a esta hora ya se encuentra en territorio de hondureño y en ese sentido es el coronel Rubén Tellez que nos da los detalles de cómo va avanzando el tema, también la preparación que se ha tenido. Claro, esta mañana, como usted ya lo mencionó, a las 7 de la mañana despejó de la Fuerza Aérea Guatemala una aeronave Caravan, matrícula 360, como la que tenemos acá detrás de nosotros, que va con la misión de hacer el traslado logístico de estas 5 mil vacunas que vienen contra COVID-19. El vuelo lo acompañaron dos funcionarios del Ministerio de Salud Pública y el señor viceministro de Relaciones Exteriores para cumplirlos con todas las formalidades de recepción y cualquier otro asunto administrativo que haya que ver con estas vacunas. Se tiene programado que para esta hora el avión que viene de Israel con las vacunas ya esté en territorio hondureño, un extremo que aún no nos han confirmado. Sin embargo, a partir del momento en que ese avión ya está en rampa, en Toncontin, empieza a contar el tiempo para todo el traslado administrativo de las vacunas y a partir de ahí una hora 20 para el vuelo de retorno desde Tegucigalpa hacia la ciudad capital. Estamos muy optimistas, esperamos que el vuelo con las vacunas aquí en territorio nacional aterrize aproximadamente a las 11 y media de la mañana y pues ya a partir de ahí será el Ministerio de Salud Pública quienes se encarguen de todo el proceso de administración de las vacunas. Nos emociona como Fuerza Aérea Guatemala y como Ejército de Guatemala estar en la capacidad de apoyar a la población guatemalteca y al gobierno central en este esfuerzo para iniciar ya la vacunación del personal según los planes que tiene el Ministerio de Salud Pública, según las fases que tienen establecidas también con esta vacuna que viene desde Israel para la población guatemalteca. Coronel, en ese sentido muchas personas tendrán la duda si una caravan será necesaria solo de un vuelo para llegar a Guatemala con todo el cargamento. Sí, la Fuerza Aérea Hondureña ha estado en constante comunicación, ellos ya hicieron los cálculos logísticos. Entonces, es una avioneta caravan específicamente la que trae la carga. Las vacunas, a pesar de que no contamos aún con el dato del peso exacto de las mismas, pues no representan peso más que volumen por la forma en que vienen empacadas para mantener la cadena de frío. Pero sí una aeronave esta está especialmente capacitada para eso. Si llegara a ser el caso, si más adelante hubiera necesidad de hacer transportes más grandes, pues tenemos tres avionetas más como esta y tenemos una avioneta Twin Otter que es de mayores capacidades, que transporta hasta 4.700. Estas llevan 2.500 libras. La Twin Otter 4.700. Tiene más capacidad para pasajeros también. Y esperamos este año recuperar la operatividad del avión Douglas DC-3, el famoso C-47, que ese duplica todavía las capacidades para cargamentos mayores. Ese también estará, como todas las demás capacidades de la Fuerza Aérea Guatemala, a disposición de la población guatemalteca. Agradecemos, coronel Rubén Tellez, por el detalle de la información. Ya lo conoce entonces, amigo televidente. Será a eso de las 11 de la mañana que podrían estar llegando las vacunas hacia el territorio guatemalteco. Es importante destacar que en estos momentos se encuentran ya en Honduras y es allá en donde realizarán el traslado y luego ya el arribo hacia nuestro país. En ese sentido, es importante también recordar que el Ministerio de Salud destacó de que al momento de que estas vacunas lleguen a territorio nacional, se estarán enviando a los cinco centros asistenciales para que se les suministren a las 2.500 personas, ya que recordemos que aunque son 5.000 dosis, son dos dosis por persona. Eso quiere decir que las personas serán vacunadas aproximadamente, podría empezar este mismo jueves, pero será un extremo que estaremos informándole y detallándole más adelante. Es la información que tenemos en cámara, Juan Carlos Calderón. Retornamos con ustedes. Excelente, Mabel, esto nos da sin duda alguna una fuerte esperanza para todos los guatemaltecos, una luz al final del túnel en donde ya observamos parte de todos los procedimientos que científicos de todo el mundo asociaron para poder generar una de estas vacunas y gracias también a Israel que ha donado estas 5.000 vacunas contra el COVID-19 a Guatemala. Justamente esto teníamos el conocimiento de que ya se ha arribado directamente a Honduras y que en breves momentos estaría ya despegando este avión con dirección hacia Guatemala nuevamente para traer esas 5.000 vacunas. Todo está debidamente organizado con relación al protocolo respectivo para poder hacer el traslado de la misma. El avión de la Fuerza Aérea Hondureña aterrizará en Tegucigalpa en la base Hernán Acosta Mejía. Las 5.000 dosis de vacuna anti-COVID fueron donadas por el Estado de Israel a Honduras y salieron esta mañana justamente desde Florida, Estados Unidos, hacia Tegucigalpa para ser aplicadas al personal de salud. Los fármacos serán suministrados a 2.500 trabajadores de la salud que están al frente de la atención de pacientes con COVID-19, entre ellos médicos, enfermeras, laboratoristas, entre otro personal sanitario por instrucciones del presidente Juan Orlando Hernández allá en Honduras. Y lo mismo se va a realizar directamente acá en Guatemala. A los médicos de la primera línea son los que se les va a dar la prioridad respectiva de estas 2.500 vacunas. Recuerde que son 5.000 las donadas, pero son dos dosis por persona. Se van a estar colocando entonces 2.500 vacunas. Hay que tomar en cuenta también que previamente la vacuna se aplicará este jueves al personal de la brigada de los encargados del suministro de la vacuna. El personal de salud a vacunar en esta primera campaña de vacunación contra el COVID-19 corresponde directamente a cinco hospitales acá en la ciudad de Guatemala para que usted pueda estar siempre al pendiente. Pero también hay que tomar en cuenta que a las 10 de la mañana se espera el arribo del avión que viene de Israel con las dosis para Honduras, El Salvador y Guatemala. También otros países con 5.000 dosis para cada uno de los países, los cuales fueron donados por Israel, por lo que un avión de la Fuerza Aérea Guatemalteca fue desplegado de inmediato hasta Tegucigalpa para traer esas 5.000 dosis donadas a Guatemala, por lo que hoy mismo se estarían vacunando a los médicos de la primera línea, como ya le mencionaba, y parte de este proceso de todo lo que se tiene organizado ya para las 10 de la mañana.